La Fiscalía General de la República, FGR, junto a el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y la Policía Estatal de Seguridad Pública, incineró más de 12 toneladas de narcóticos en Sonora. En la quema que fue llevada a cabo en una estación de la ciudad de Hermosillo, fueron destruidos 11 toneladas, 168 kilos 0,9, 9 gramos 800 miligramos de marihuana, 6 kilos 771 gramos 100 miligramos de cocaína, una tonelada 361 kilos 107 gramos 800 miligramos de metanfetamina, 18 kilos 197 gramos 600 miligramos de fentan 15 kilos y 15 kilos 54 gramos 400 miligramos de heroína. Asimismo, fueron destruidos 107 litros de metanfetamina, 11 kilos 997 gramos de semilla de marihuana, 3.200 cartuchos para cigarro electrónico que contenían marihuana y 38.400 pastillas de fentanil, lo que resultó en un peso total de 12 toneladas 581 kilos de droga. Los estupefacientes incinerados estaban relacionados con 37 carpetas de investigación por el posible involucramiento en crímenes contra la salud en distintas modalidades. Tras varios operativos realizados en el Estado del Norte, la Policía Federal Ministerial PFM, la Policía Estatal Investigadora, Policías Municipales, la Sedena, la Secretaría de Marina Armada de México, SEMAR, la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Policía Federal, lograron asegurar los narcóticos. Bajo la supervisión de personal del órgano interno de control, el Ministerio Público Federal, MPF, coordinó la quema de los enervantes que previamente fueron pesados y registrados de acuerdo al protocolo estipulado. Asimismo, el órgano acreditó la legalidad de la incineración. Con información de gov.mx barra pgr y la jornada con imágenes de gov.mx barra pgr anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.